Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿cómo les va? espero que muy bien sinceramente yo siempre critico con música de fondo pero generalmente hoy no tengo ganas de poner música hoy es un video sin música, hoy es un video no digo serio, porque la verdad voy a hablar de una serie, o sea, no tengo nada de serie ni hablar de cine cosas serias es quedarse sin plata a fin de mes y tener que pagar cosas o si no te corren de todo el lado, eso si es serio pero hablar de cine no pero igual, voy a intentarlo de una forma tranquila desestresante la verdad ¿cómo puede ser posible que una producción que está para entretener una producción que está para no sé relajarse un rato en una historia de fantasía, de ciencia ficción del futuro donde las navecitas están ahí, donde hay gente con superpoderes donde hay monstruos extraterrestres donde hay una guerra hay que sobrevivir donde el imperio va triunfando y los rebeldes tienen que buscar la manera de vencer al imperio y toda la cosa ¿cómo puede ser posible que una producción de ciencia ficción que cale en la cultura popular desde los 70, 80 hasta hoy en día? que se sigue hablando, que se sigue vendiendo una producción que fue una idea de un hombre alguna vez me termine estresando me termine reflexionando termine yo pensando mucho en esa serie termine defraudando me voy a hablar por mí mismo ¿no? Orban Kenobi me dio ese picazón de ver los primeros tres episodios de Star Wars la 1, la 2 y la 3 ya hable de ellas en su momento está alguien en el canal si les interesa ver mi perspectiva de hablar de las películas si me pareció buena y una fea aburrida generalmente técnicamente hablando no voy a hablar mucho en detalle de las películas parece que son buenas producciones cinematográficas ¿no? con sus sonidos su guerra espacial mejor recreadas que la original obviamente estamos hablando de una producción que vino muchos años después que terminara el episodio que ahora llamamos el episodio 6 ¿no? vemos muchas cosas buenas que hay que destacar de esa producción y al final del día es una trilogía que realmente no voy a decir que me hizo fan de Star Wars pero por lo menos que me hizo disfrutar ocho horas nueve aproximadamente en la televisión muy bonitas ¿no? mientras yo estaba trabajando en otra cosa en la compu disfrutaba mirando estas películas y decir sí la disfruté la pasé bien la pasé bien que es creo que lo máximo que puede llegar a una persona a sentir ¿no? pasarla bien mirando la película es decir que buenas películas cuando terminé de ver el episodio 3 antes de ver el episodio 3 me empecé a ver o igual que no terminé de ver el episodio 3 y fue como un un sí y caí al repiso la dirección de cámaras los cortes marean la producción pobre lugares donde supuestamente en las películas parecían habitadas parecían cosmopolitan fundadas que había personas que había vida pues acá no hay nada en ningún plano general o corto se ven a personas o personajes o a cosas que den vida al lugar siempre parece desértico inclusive la parte donde están las milicias parecen desérticas parece que hay dos tres cosas ahí haciendo sus cosas es una producción tan barata que hay muchas noticias ¿no? una de las tantas que dicen que cosplayers de Star Wars fueron convocados para participar en esta producción una forma tonta de ahorrarse dinero de contratar actores extras para darles un sueldo mínimo quizás con su seguro o cosas de norteamericanos ¿verdad? y poner ejerciones comunes y corrientes disfrazadas de como que sea actuada y solamente tenían que pararse y listo pararse usar un traje player y listo ya está y salen con esa experiencia bonita no decir ah participé en una producción de Star Wars mi sueño listo y Evan McGregor una rata inmunda junto con Emma Chong otra rata inmunda que son dos productores ejecutivos pues se abran su dinerito se abran el dinero igual para lo que parece lo hacen mal los Strong Troopers creo que se llama y encima eh no lo saben dirigir bien no los enfocan bien en la presencia militar como había en sí en las películas películas de verdad no voy a escribir las 8 las 7 las 8 las 9 porque en su momento voy a hablar de ellas pero en las clásicas se ve ese impacto militar que acá no lo tiene entonces ya dije bueno es una cosita de nada una producción quizás barata porque Disney está perdiendo mucha plata y sigue intentando remarla de alguna forma ¿verdad? entonces me seguí viendo viendo acá noticias extras de Star Wars y había una que decía que los fans de Star Wars eran racistas por criticar a una actriz llamada Moises ¿y quién es esta actriz llamada Moises? es la morena la negra la muchacha la afrodescendiente no sé esta estigmatización ¿no? de llamar a los negros negros porque pensamos que es malas palabras algunos piensan que es malas palabras mejor dicho ser negro un negro es estar insultándolo bueno allá cada uno con su conciencia ¿verdad? pero bueno esta actriz negra voy a decirlo formalmente es afrodescendiente jajajaja dijo que le habían atacado en twitter le habían dicho muchas cosas feas horribles como actúas mal tu personaje no va a ser recordado la verdad no me interesas ya saben esos ataques racistas super racistas blancos no tenemos idea de que si lo escribió un negro un blanco porque ambos tienen twitter hay personas negras que les gusta star wars tal vez no les guste a esta muchacha como actúa porque tienen criterio propio tal vez escribieron esto pero no son de seguro blancos comprobado por alguien pero bueno entonces esta muchacha junto con esta rata dijeron a todo el mundo no sean racistas vean nuestras series que es todo un éxito jajaja que éxitos que somos jajaja la plata que estará perdiendo yo a magrégora ahora jajajaja ay Dios santo bueno la cuestión es que para ver si habrían dos o tres tontos que pongan su se y la vean ¿no? dijeron que era un éxito y dijeron que iba a haber un spin-off de riva creo que se llama va más adelante explicándole la historia de este personaje muy relevante la serie de Star Wars que a muchos les interesa ¿verdad? ¿verdad? esto es simplemente la estrategia de siempre ¿no? recuerdo yo cuando era un chico que muchas veces en la televisión sería éxito rotundo había una producción acá argentina local ¿no? sería decía éxito rotundo un millón de personas vieron tal película a los que somos argentinos alguna alguna vez suenan soledad ¿como se llama? ¿como se llama? ¿actuando en una película de con? ¿como se llama? ¿con Ijitus? ¿puede ser? Ijitus no con... ¡ay dios mío! con estos personajes que decían Ijitus todo eso bueno es un éxito rotundo en Argentina acá ¡ah! ¡Dios mío! un millón cien mil personas y serían las personas diciendo ¡ah! muy buena muy divertida muy... muy entretenida estaba hablando no sé del masaje de pique que hicieron en la tarde y lo editaban como para que la gente le gustó le preguntaban al niño ¿y qué te pareció la película? ¡eeh! ¡ah! le encantó tanto que llora de felicidad ¿no? esas estrategias desde siempre están lo que pasa es que pasamos de la televisión ¿ah? que viene siendo las redes sociales y por un lado dice ¿no ves mi serie que es exitosa? sos racista ¿sabes por qué sos racista? no se queda pensando ¿no? ¿por qué si eres racista? mmmm no sé ¿sabes o que cargo mi medio negro que él me carga por ser tonto y le damos mierda uno al otro? no, 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 no quizás sea racista porque quemo gente negra por su color de piel y yo digo una religión que quiere exterminar a los negros espera un minuto yo no digo una religión que quiere exterminar a los negros es más parece un acto atroz que tiene que ser condenado de por vida si puede ser que la persona que lo haga lo ejerza ¿no? tiene que ser torturado o por lo menos pasarla muy mal en la cárcel a ver explíqueme Eva McGregor ilumíneme señor Hollywood ¿por qué soy racista? porque a la actriz de Moises le dicen que es una mala actriz y que no le gusta su personaje y yo que quería que el racista que a alguien le odiara a las personas por su color de piel gracias por iluminarme ahora ya sé que eso no es racismo ahora sé que el racismo es que no me guste como actúa una actriz gracias gracias iluminación que necesitaba Iván McGregor rata pero bueno esta persona va a pasar siempre la gloria la va a intentar impulsar su carrera como sea como del lugar la va a tener seguro algunos fanáticos tontos ¿no? para no ser racista yo apoyo a esta como se llame no ser racista miren jajaja ya saben los 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 chetos como decimos acá la gente rica las estúpidos de siempre van a apoyar a estos otros para no sé sentirse mejores otra cosa que pasó acá dentro de la serie ya de por sí es lograr hacer que Obi-Wan Kenobi un héroe Darth Vader un señor villano parezcan idiotas estúpidos tarados talados imbéciles como logras que dos personajes de la cultura pop en casi 50 años o sea más de 50 años dentro de la cultura general no sean personajes tan detestables que no se sientan en su esencia que sean personajes torpes estúpidos a punto tal de que Darth Vader tiene el personaje de la historia es un personaje que quiere lograr algo pero el personaje de Darth Vader quiere matar a Obi-Wan Kenobi lo puede hacer fácilmente usando la fuerza y ahorcándolo porque es un pelere este que va más leo perdón Obi-Wan Kenobi es un pelere entonces lo puede ahorcar fácilmente porque el otro no sabe ni usar el sable hace ese también es un pelere y op no lo logra porque se escapó por un poquito de fuego que puede despejar con abatiendo las manos ¿no? puede despejar ese poquito de fuego agarrar y ahorcarlo tranquilamente así que como se logra como se logra es que eso me impacta como logra que dos personajes que sean queridos pasen de ser queridos a ser peleres y otra cosita más de esta serie es que simplemente logro logro darme cuenta personalmente hablando darme cuenta de separar la paja y el trigo separar a los chupamedias de Disney con los que son fans de verdad de Star Wars y déjenme explicarles el asunto este porque tal vez muchos les guste esta serie y sean fans de verdad de Star Wars a lo que me refiero a lo que me refiero con esto de chupamedias de Disney es que cada vez que sacan algo nuevo de X marca Marvel Star Wars mismo Disney o Pixar tendrán que encontrar hasta el más mínimo detalle para hablar bien 20 minutos de ese detalle o mentirle al resto y decir bueno si sucede esto pero lo que pasa lo más importante acá es esta historia que en un cómic una vez se dijo se mencionó y hace referencia y tiene que explicar todo tanto para que pareciera que la serie sea buena y no lo es o que sucede es que una vez allá en 1985 George Lucas dijo en una entrevista que para él le gusta tirarse pedos y ya sabemos que en Star Wars hay un código binario especial que le explicaron en un cómic quiere decir tirar pedos quiere decir en realidad Darth Vader no es tan malo porque porque pedos es un robot que le hacía masaje a los pies entonces Darth Vader se ponía contento por eso es que George Lucas dijo eso y ahora vemos que está así por eso aunque le dijo George Lucas en 1985 como son unos genios los de Disney entonces hicieron así el personaje ah no está bien hecho la serie no está bien hecha entiendo por qué hay algunos que intentan lamer las botas sacar historietas de cualquier lado intentar explicar las cosas que no son como si fuesen tienen una fe bárbara para qué en serio para qué para rescatar Star Wars de dónde Star Wars la marca es una linda marca tiene un universo expandido de cómics libros novelas series animación y muchas cosas que que si te gusta la ciencia ficción a lo largo así en general Star Wars es una ciencia ficción muy de comida chatarra de por sí ya de por sí que sacan que sacaban producciones y que templarán un universo de guerra en el espacio eso no dice guerra en el espacio wow las buenas cosas las malas cosas hasta creo que tengo entendido que Darth Vader tiene su línea de cómics como que no de las aventuras de Darth Vader en el espacio ahí mientras hacía sus cosas espaciales ¿no? y uno dice wow es comida chatarra pero bien rica estaba bien hecha o por lo menos estaba interesante de ver decir qué pasó acá por qué esto por qué eso por qué lo otro complementaron las historias que de por sí ya están bien escritas las precuelas historias original que no necesitaban uno decir qué pasa acá a qué pasa ahí necesitar leer el libro ya de por sí eran lo suficientemente inteligentes para que las historias se contaran a sí mismas tuviera un principio un desarrollo un final y a través de eso unos escritores contratados pues se escribían y fantaseaban con las guerras espaciales y uno decía wow que bien las películas venían y destruían eso o reafirmaban o no les importaba que continúan con su camino ahora cuando las cosas no están bien hechas hay que decirlo no se trata de valor no se trata de decir pero bueno a ver entiendo que lo que más vende muchas veces en una crítica en una producción en uno de hablar no es hablar bien en la serie porque hay gente que le gusta 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 como en mi caso Miles Little Pony cuando alguien habla más de tu cosa favorita choca choca mucho choca mucho que alguien diga Miles Little Pony es una pésima serie yo sé que es una pésima serie y me encanta yo les veo los detalles y les explico porque me encanta no tengo que defenderlo es una producción que no me da ni un centavo pero digo me encanta pero reconozco que como serie no es tan buena creo que esta madurez de fanboy tiene que ocurrir en algún momento no se puede estar lamiendo gotas porque si no se puede estar chupando medias todo el tiempo a una producción solamente porque te gusta encerrarte en un cuartito siempre para para autoconvencerte de lo que estás viendo es es lo mejor no se puede hay que madurar y el primer paso es preguntarse realmente esta serie está bien hecha la historia está bien contada los personajes están bien puestos es una historia que está bien realizada más allá del gusto no se habla una persona que le gustó Godzilla en 1998 así que entiendo bien la cosa de que una pésima película te puede encantar está hablando una persona que aves de presa le divierto un montón es más está en Amazon de vez en cuando bueno de vez en cuando no la veo pero a veces para matar el tiempo me la pongo me río de esa película pero entiendo que es malísima no la tengo que defender tengo que defender tengo que defender mi gusto tengo que defender mi comida prendiendo ahora esta cosa de todo lo que a mí me gusta es lo bueno lo que sé que hay que gustar no muchachos en serio por qué defender algo que no vale la pena lo pregunto de verdad ya 22 minutos ya 22 minutos ya 22 minutos hablando de esto voy a hablar de esta producción el miércoles cuando se termine porque ahí voy a contar la historia voy a hacerme spoiler voy a decir lo que realmente pienso de esta serie en sí como serie ya desde en adelante pero voy a decir realmente lo que piensa en esta serie de corazón porque creo que hay cosas buenas que pueden tener hay cosas buenas que pudieron ser hay cosas muy malas evidentemente hablando pero cuando quiero ver cómo termina creo que son estas series que no puedo decir que son malas y que no me gustó porque si no me gustó haría como otra serie que la dejo de ver y punto no tengo compromiso ninguno con nada menos con producciones pero esta producción si la aguanté la toleré y me quedé viéndola hasta el final por más mal y porquería que le pueda tirar es una serie que yo puedo disfrutar algunas cosas pero esas cositas las dejo para el miércoles pero yo quise dejar esa reflexión muchas cosas malas turbias alrededor de esta serie dentro de la serie logran lo imposible que es descalificar a Darth Vader como haces como haces y ahora como haces eso x2 y la verdad aún sigo embobado con que haya fans Star Wars fans en general que están lamiendo botas a producciones que no están bien hechas y quieren tratar de convencer que sí lo están nombres víctor están gracias un like se agradece un me gusta también ya voy a estar viendo algunas cositas voy a estar rehaciendo algunas críticas que hice el pasado que estuve escuchando algunas pequeñas críticas que había hecho y hoy voy a rever algunas películas quizás tenga su segunda crítica las producciones y venga y las y hablemos un poquito una profundidad también cambia de opinión en algunas cosas o no pero bueno todo eso y más muy pronto en este canal disculpe la tardanza y regrese a hablar de una serie que me amarga será hasta nuestro próximo video que Dios nos bendiga mucho y gracias por esta pequeña charla de cine chachicham adiós